Hola a todos y bienvenidos a Morpho Comics, bienvenidos chicos a mi video sobre el episodio número 19 de la quinta temporada de la serie de CW The Flash el cual es titulado Snowpack y se estrenara este proximo martes y no Snowpack no quiere decir que vayamos a ver el pack de Caitlyn Snow una disculpa chicos pero no existe, que mas quisiera que existiera pero bueno vamos a hablar sobre el trailer, la sinopsis y las imágenes promocionales de este proximo episodio empezando primero que nada por la sinopsis del episodio que no es tan interesante pero como quiera vamos a hablar porque no he hablado absolutamente nada de esto en el canal y porque no vamos a juntar los tres en un solo video la sinopsis del episodio dice asi cuando Icicle regresa para poner en marcha la siguiente fase de su plan Caitlyn y su madre la doctora Carla Tannhauser deben resolver su problemática relación para poder detener al monstruo de hielo y despues de que Barry toma una gran decision con respecto a su familia sin consultarla Iris decide tomar el asunto en sus propias manos esta sinopsis si mal no recuerdo salio hace una semana y media, casi dos semanas y obviamente para cuando salio no sabiamos de que trataba lo que era la segunda parte de esta sinopsis el tema de Barry tomando una decision apresurada y Iris queriendo ir en contra de Barry ahora sabemos que spoilers del episodio anterior si no lo han visto en el episodio anterior al final Barry tomo la decision de llevar a Nora al futuro y dejarla ahi y decir estas castigada y si vuelves al pasado te voy a regresar y no vas a volver a ver nunca mas a Thor ni a nadie y aqui te dejo en el futuro vete al futuro y quedate aqui es practicamente lo que hizo Barry sin consultar obviamente a Iris y de hecho en el promo las consecuencias de la decision que tomo Barry que para mi en lo personal fue algo tan poco apresurado sin embargo fue lo correcto si me preguntas a mi Barry por fin tomo la decisión correcta y una decisión que debio haber tomado desde hace mucho tiempo a pesar de que estoy seguro que a muchos no les agrado la forma en que reacciono Barry al final de este episodio pero bueno a eso se refiere esa parte de la sinopsis de hecho en el trailer podemos ver que Iris al parecer esta muy muy molesta de que Barry haya enviado a su hija al futuro sin consultarla, sin ni siquiera darle la oportunidad de despedirse por lo cual Iris con ayuda del Team Flash decide viajar al futuro utilizando la esfera de tiempo, la Time Sphere de Thorn lo cual es bastante curioso y vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la parte del trailer pero es interesante todo esto que va a pasar en el próximo episodio porque no pensé que el episodio se iba a enfocar mas que nada en este tema porque también tenemos todo el tema de Caitlyn Snow y su madre y Icicle obviamente, de hecho en las imágenes promocionales aquí les voy a poner la imagen de Icicle tenemos al padre de Caitlyn Thomas Snow regresando una vez más la verdad es que me agradó mucho el personaje la primera vez que lo vimos creo que fue en el episodio 7 de esta temporada si mal no recuerdo y es genial poder verlo de nuevo perdonen, me gustaría que lo viéramos junto con el equipo de Rogues porque el episodio después de este es un episodio que se llama un Rogue o algo por el estilo y se va a tratar sobre los Rogues pero no creo que vaya a salir Icicle me gustaría obviamente que saliera Icicle en ese próximo episodio pero bueno, vamos a ver que es lo que sigue en el plan de Thomas Snow que es lo que tiene que ver con Caitlyn la verdad es que me hubiera gustado que este episodio hubiese estado un poco más temprano en la temporada, es decir, se sintió un gran espacio entre el episodio 7 y el episodio 19 son 12 episodios son casi como 3 meses, más o menos poco más si acaso la verdad es que hay una gran distancia entre episodios cosa que mucha gente inclusive va a decir ¿y quién es este cabrón? ah, es el que salió en el episodio 7 y todo eso me hubiera gustado que este episodio hubiese estado un poco más pegado con el anterior aparte, ahora ya aquí podríamos ver pues algo un poco más relacionado y más enfocado con la trama principal ya que acercándose al final de la temporada a menos en mi opinión deberían enfocarse un poco más en lo que es la trama principal ya para empezar a resolver asuntos o llegar al clímax de la temporada pero no me quejo porque también vamos a tener todo el tema de Iris viajando al futuro pero bueno, vamos a pasar a lo del trailer y es que como ya dije en este mismo video vamos a ver a Iris viajando al futuro vemos a Ralph Dibney sosteniendo la Speed Force bazooka esa que utilizaron en el primer episodio de la cuarta temporada también creo que en el episodio final de la tercera temporada y al parecer la están utilizando para abrir un portal hacia la Speed Force un portal más que nada hacia el futuro que pueda llevar a Iris hacia el futuro junto con la esfera del tiempo me imagino que Iris tiene planeado convencer a Nora de que regresen y es así como piensa regresar al pasado porque si no, no entiendo como Iris planeaba regresar al pasado después o planeaba quedarse en el futuro ahí no tengo idea sin embargo, creo que la parte más interesante del trailer es esta la forma en la que habla Nora obviamente parece que está muy, muy, muy molesta muy enojada dice como pudo haberme dejado de amar y parece que está preparándose para atacar a Iris que es lo que está pasando obviamente se encuentra en la celda de Reverse Flash está hablando con él me imagino que diciéndole es que esto fue lo que pasó esto fue lo que pasó y ahora simplemente estoy aquí atrapada sin poder regresar y fallé en mi misión y cicada bla 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 pero la forma en la que le habla a Iris le hace decir que está muy, muy enojada no triste, sino enojada molesta con Barry posiblemente con ella también por todas las cosas que le hizo en el futuro será que está siendo controlada por Reverse Flash será que está siendo poseída por algo qué es lo que le está pasando a Nora obviamente está súper molesta pero no sé si sea para tanto y mucha gente está pensando es que a lo mejor está siendo controlada manipulada por Flash Reverso y es que esto, hasta esto ha llegado a este punto más que nada porque desde hace mucho tiempo ya dijimos que Reverse Flash lo que quería era manipular a Nora y convertirla en no solamente una aliada sino en su pupila pupila, pupilo, pupila no sé si pupilo en femenino sea pupila pero bueno la cosa es que Thon ha sido la figura paterna de Nora desde hace muchísimo tiempo algo que Barry no pudo ser y algo que Barry fue sin duda durante toda la temporada pero pues ahora después de todo lo que le hizo probablemente Nora vaya a regresar con Thon y estoy seguro que todo eso era parte de Thon sabía que Nora al decirle la verdad a Barry al decir que había estado trabajando con Reverse Flash todo ese tiempo Barry iba a reaccionar de la forma en que reaccionó tal y como lo dijo al final del episodio anterior dijo yo sabía que tú ibas a reaccionar de esta forma por lo cual él lo tenía planeado todo y él sabía que Nora eventualmente iba a estar de su lado él quería manipular a Nora desde el principio y tenerla de su lado y es por eso que estoy seguro que en el próximo episodio Nora va a liberar a Reverse Flash Nora va a liberarlo ella va a hacer que Reverse Flash salga de prisión que ya no esté condenado a muerte bueno más bien que se salte su condena de muerte spoilers del fin del episodio final también del episodio porque ya hemos visto los spoilers sabemos que Reverse Flash está en el tiempo presente y es por eso que estoy seguro que Nora va a ser quien ayude a Thawne a salir de ahí y a liberarse de prisión eso es lo que yo pienso que va a ocurrir es eso o Reverse Flash eventualmente muere ahí y el que vemos en el final de temporada es una versión pasada no sé exactamente qué es lo que vaya a pasar pero yo me voy más por el segundo porque por la forma en que vimos actuar a Nora parece ser que está más del lado de Reverse Flash que del lado de sus padres por lo cual siento que ella va a ser quien libere a Thawne y quién sabe inclusive puede ser que ella vaya a ser quien lleve a Thawne al tiempo presente quien lo ayude a regresar al presente eso sería muy interesante la verdad pero bueno todo esto son solamente teorías mías de lo que pienso que va a ocurrir no es exactamente lo que va a ocurrir y en cuanto a las imágenes promocionales del episodio realmente no nos dicen mucho se ven muy bien la verdad es más que nada centrado en la parte de Caitlyn no tenemos nada de Nora nada de Iris nada del futuro pero obviamente tenemos todo este tema de Caitlyn con su madre y al parecer su madre fue secuestrada por Cicada por alguna razón y estoy seguro que esa razón es porque probablemente sea spoiler no sé pero lo más seguro es que Cicada o al menos Cicada 2 como la están llamando Grace Givens quiere un virus que su madre ha desarrollado para poder destruir a todos los metahumanos ya que ha salido la sinopsis del episodio 21 la chica del relámpago rojo o The Girl with the Red Lightning así se llama el episodio 21 y dice que Cicada 2 quiere liberar un virus que puede destruir a todos los metahumanos así que pienso yo que de eso se va a tratar más que nada el hecho de que Cicada vaya a querer ir contra la madre de Caitlyn para poder tener este virus digamos no sé en dónde entra Icicle ahí en toda esta ecuación quizás Icicle está trabajando con Cicada aunque lo dudo porque Cicada odia a los metahumanos así que no veo el por qué trabajar con Icicle o inclusive puede ser que Icicle vaya a rescatar a la madre de Caitlyn y a Caitlyn y vaya a ser no tan malo pero no tan bueno tampoco no sé déjenme saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan y la verdad es que si les soy honesto estoy emocionado por este episodio tanto por la parte de Nora con Iris tanto por la parte de Caitlyn con Icicle y bueno pues me interesa saber qué es lo que hace Cicada en este próximo episodio no sé creo que estoy viendo más la serie de Flash un poco más emocionado de lo que estaba anteriormente en la temporada ya voy a decir que esta temporada me ha gustado a pesar de que muchos dicen que es la peor temporada o que es muy mala a mí me está gustando qué puedo decir ha habido uno creo que dos episodios malos muchos episodios pasables también muchos episodios muy buenos así que pues qué puedo decir estoy contento y estoy feliz de que vaya a ser martes ya chicos espero les haya gustado este video no olviden dejar un like suscribirse para que no se pierdan próximos videos de Flash de lo que sea y nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto